Para mejorar la movilidad e impulsar el desarrollo de esta región del estado, el gobernador Sergio Salmón inauguró la rehabilitación de la ruta de evacuación número 9, carretera Tochimilco-Atlitzko, y posteriormente en el municipio de Actiopan dio el banderazo de inicio a los trabajos de reconstrucción del puente que se conecta las localidades de Actiopan y San Felipe Tocla. El mandatario estatal destacó que estas obras de infraestructura permitirán que los habitantes de esta zona de la entidad se trasladen de manera ágil y segura, y contribuyen a que la gente tenga acceso a mejores servicios. Sergio Salmón resaltó que el gobierno estatal puso en marcha un plan de rescate carretero, el cual está beneficiando a la Mixteca, zona metropolitana de Puebla y la Sierra Norte, así como la otra región es del estado. Sobre la primera obra, el secretario de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio García, refirió que requirió de una inversión de más de 23 millones de pesos, y dijo que fueron rehabilitados 10.4 kilómetros. La segunda obra también requerirá de una inversión de 23 millones de pesos, y permitirá traslados vehiculares más cómodos y seguros en menor tiempo. En Tochimilco, el gobernador también entregó un certificado de inicio de construcción de concreto hidráulico. Sí, ahorita se va a inaugurar, bueno, ya se empezó una obra ya en la misma comunidad del Panoca, es concreto hidráulico, de una calle que está, pues ya pidiendo la comunidad, ya van a empezar por parte de Infraestructura, ya se va a empezar la obra, ahora, acá pues ya se terminó la presidencia de rehabilitar, también pues él metió también recursos al señor gobernador, entonces ahorita puede ver la rehabilitación de la carretera de Tochimilco a Atlixco, también ese fue el banderazo, el corte del listón que se dio hoy. De la calle, Ignacio Zaragoza por un monto de 5.9 millones de pesos y un certificado de la construcción de espacios educativos. En esta gira de trabajo, el gobernador estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, quien resaltó la reconstrucción del tejido social que lleva a cabo la administración estatal, lo que permite que en Puebla haya tranquilidad y paz social. Hace unos momentos le dimos el corte a la rehabilitación de la carretera que comunica esta localidad con el municipio de Atlixco, una obra muy importante, ya que permitirá a los habitantes de estas y otras comunidades trasladarse de manera ágil y segura, sobre todo porque esta carretera también es una de las rutas de evacuación en caso de contingencia que Dios permita jamás se ocupe, pero lo más importante es que igualmente contribuirá para que la gente tenga acceso a mejores servicios. Y ese es uno de los motivos por el que el gobierno presente emprendió desde el año pasado un importante plan de rescate carretero para mejorar la movilidad y el desarrollo de todas las regiones del Estado. Y así como lo hacemos en la Mixteca, así como lo hacemos en la zona metropolitana, también lo hacemos en la parte norte del Estado. No hemos dejado de trabajar y venimos rescatando con mucha fuerza todo nuestro plan carretero. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Para Contextos Noticias, Miriam Cardoso.